Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, también en YouTube. En la cuenta de YouTube nuestra, en nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y pueden compartir estos programas. Además, están clasificados de acuerdo a los temas, finanzas personales, emprendimiento, la máquina financiera. También ahí pueden tener información de los programas y los invitados que tenemos con muchísima frecuencia aquí. Especialistas todos. Porque Gerencia para Todos, a través de una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, telefonía, redes sociales, y en alianza con universidades, centros gerenciales, gremios y expertos internacionales, suministra información centrada en la productividad, demostrando que la gerencia es accesible a todos. También aquí promovemos, en Gerencia para Todos, la autenticidad de modelos de gestión exitosa. Por ello, le invitamos a participar en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Y también en nuestros eventos, donde están varios cursos y conferencias, como son Fitness Financiero y la Máquina Financiera. Las personas interesadas pueden escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com Repito, pueden escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com y participar en estas conferencias y eventos Fitness Financiero y la Máquina Financiera, todos en alianza con el Colegio de Economistas. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtank, la estrategia es la base de la ventaja.